La candidata del PRI a la presidencia municipal, Montserrat Vázquez Acevedo, presentó su propuesta de gobierno en el tema de sustentabilidad ambiental, donde la ciudadanía es partícipe en la recolección y desecho de residuos y que será un gran complemento para preservar nuestro medio ambiente, poniendo énfasis en el consumo de energía municipal. La candidata señaló que, según estadísticas del Inegi, en el año 2015, Celaya contó con una población de 494.304 habitantes, lo que nos lleva a reflexionar sobre la mentalidad que se mantiene desde hace 21 años de que el Parque Xochipilli sea el único pulmón de nuestro municipio. Así que, a través de una evaluación, fomentaremos la plantación de árboles que nos ayuden a purificar nuestro aire, trabajando en conjunto con un reglamento que verifique la regularización del aire y procura el consumo inteligente del agua en todos los sentidos, dijo, sistema de reforestación y forestación activo en colonias y parques municipales. Inicio a la reglamentación en implementación de energía solar para alumbrado público y semáforos, administración verde, creación casa de la tierra para realizar actividades y rescate y saneamiento de los mezquites. Con información de Luis García e imágenes de Alexis Sánchez, para Vianoticias, Claudia Padilla.